Bueno, muy buenos días. Nos encontramos en el lanzamiento de Incaparina Cereal. Nos acompaña Iñaki Arenas. Buenos días, Iñaki. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Nos puede comentar qué está pasando este día acerca del lanzamiento? Sí, claro que sí. Estamos en el primer encuentro de nutrición con Incaparina, con la que buscamos fortalecer el vínculo entre las comunidades aladoreñas y aprovechando fortalecer el portafolio y dar a conocer Incaparina Cereal. Bueno, aquí se habla de tres formas de nutrirse con Incaparina. Así es. Nosotros como marca hemos visto que podemos dividir nuestro portafolio en A, B, C. A de atoles, B de bebidas frías y C con nuestro nuevo cereal Incaparina. Tiene la misma promesa de nutrición que una clase de atole. También veo que están presentes muchos nutricionistas. Así es. Nosotros en este evento trajimos a nutricionistas, trajimos a una comunidad de mamás, a influenciadores y también a ustedes, agradeciendo a los medios de comunicación para que podamos tener una experiencia integral y en la que todos podamos tener ese encuentro con Incaparina, que es una nutrición integral. ¿Y qué beneficios tiene Incaparina en sus diversas presentaciones? Pues de entrada, pues tiene 4 gramos de proteína, tenemos una fuerte cantidad de micronutrientes y nuestros productos no tienen azúcar. Es una excelente opción, tanto para el desayuno como para el almuerzo o una cena, ¿verdad? Porque más allá de un atol, somos un alimento que puede complementar cualquier momento de consumo. Básicamente, el producto de Incaparina es para toda la familia. Es para toda la familia, desde los más chiquitos, mujeres embarazadas, con nuestra presentación de Incaparina maternal que tiene el centro apólico, hasta también tenemos la Incaparina de defensas para fortalecer el sistema inmune y ahora nuestro nuevo cereal, para toda la familia. ¿Y si las personas nos quieren encontrar en las plataformas digitales? Claro que sí, nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Incaparina Oficial.